Porque hay veces que pienso de una forma, como puedes de otras Pero concentrar esos pensamientos en una base lo calculo de una sola forma La que yo entiendo como mi norma, no podrían calificar mis razonamientos en papel Porque yo soy de Andel, el gueto me acompañó y sigue pasando ese tren Tocar la red, portar mi fe en una estación sin parada Encajar como raíl, las ruedas que rayan, como un escritor las paredes pintadas Escribo lo que intentarán derribar mañana, no me acompaño sino que me acompaña la guitarra No me acarga de mis letras, si no gustas no te metas Bocará sobre ti toda la rabia, como ley gitana, como se espira mi garra Soñé en pisar olivos desde que me recorrí los campos de Maraca Y atrás como adelante, seguiré vagando, remodelando sentidos Y no pensando en el tiempo en el que vivo, estoy perdido, no volverán esos recuerdos Pero lo sigo ¿Quién me quiere? Sabe lo que quiero ¿Quién me quiere? Sabe lo que quiero ¿Quién me quiere? Sabe lo que quiero Gárrame de brazo, no me pille los dedos ¿Quién me quiere? Sabe lo que quiero ¿Quién me quiere? Sabe lo que quiero ¿Quién me quiere? Sabe lo que quiero Gárrame de brazo, no me pille los dedos Que se funda el momento y que a un recto meta esto Y que aquello que aprendí no fuera un sueño El reflejo del b-boy que llevo dentro Porque a candela pa' los primo Al que me incita le dejo todo melonero Raíz en rama y rapear sin tramas, con claras, sin raza No habrá cárceles ni plazas, serás libre como el alba Y tan sabio como las casas, y tan puto como el dinero El que se ganan algunos por no legalizar la marihuana Reivindicación se llama Al ver tu parcelato, límpiate que hay una pensión de mierda Y que se mueran hasta las ratas, si hace falta Dios no manches los campos de llantos Y educa a los progéneres con los cantos de los pájaros Y hazme vocalizar hasta la última relevancia Ellos hacen que tu mérito sea el mío sin calcularme la fama El micro me sujeta, aunque caiga Y arrastre la pena con trancas y abarrancas Y que la espada, mi fuerza, la decaiga Con más la espina me la saqué y aún está clavada Pero soy un muro en cada trozo de mi carne Y el que me jodió está tirado en el suelo No voy a hacer nada para intentar levantarle Fui vendido como impostor, creciéndose en su tema Ahora está rendido a mí y ya no creo en su espera El que a hierro mata, a hierro muere Y el que falla en el mano igual que una vaina hiere Quien me quiere, sabe lo que quiero Quien me quiere, sabe lo que quiero Quien me quiere, sabe lo que quiero Gárame de brazo, no me pille los dedos El, 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 el Cá olho, como te lo hace, como te lo hacía Hoy se vende la veteranía Otra palabra, la misma tontería Se comerá mi miel zaporía Eh, 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 eh Ahí, ahí L, L Poison, Poison Rodríguez Eh, eh, eh 2002 Rodríguez